Hola a todos y bienvenidos una vez más al Rincón de Kira. Hoy vamos a jugar a Resident Evil 2 Remake en su versión para PC y como podéis escuchar ya con la banda sonora original ya que adquirí lo que viene siendo el juego la edición deluxe que incluía algunos extra entre ellos la banda sonora original así que vamos a jugar con la banda sonora del Resident Evil 2 original pues nada le damos a historia lo que no sé que estaba planteándome si poner digamos el escenario A o B puesto que en este juego no hay una gran diferencia de escenario A y B como si creo yo que la vía más notoria en el original pero bueno aún así vamos a poner intentaré hacer como se suele decir una serie no para hacer el escenario A y el escenario B daremos a nueva partida de hecho vamos a hacer una cosa ya que tenemos la banda sonora original podemos poner la ropa original no así que sí porque no vamos a hacerlo así y lo dicho no por nueva partida si haremos espero no poder hacer el escenario A y B haremos primero el el A obviamente y el escenario A lo vamos a hacer con Claire y el escenario B lo vamos a hacer con Leon pienso yo que sí dificultad fácil normal o hardcore sinceramente lo voy a poner en fácil y sé que esto lo digo muchas veces pero es que aquí encima hay un añadido lo voy a poner en fácil puesto que el juego ya me lo he hecho hasta en hardcore y en rango S plus es decir que tengo todas las armas infinitas y tal como ya he pasado por este calvario que sinceramente es complicado es difícil pues me lo voy a poner en fácil ya del tiro así que si el enemigo es más débil y tal y igual si así el gameplay será mucho más rápido porque ya digo ya me lo he hecho en hardcore con S plus para conseguir todo lo infinito y ya quiero rejugar por el gusto de jugar al juego por el gusto de jugar al juego el viernes por la noche salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer caminaba dando tumbos pensé que iba borracha te imagino jajaja vale sinceramente cuantas copas llevabas tú no hombre yo solo el punto venga un punto de ser con la mi tienes que ver tus ojos tu nariz toda su cara estaba podrida parecía un muerto un muerto viviente tío es igual que mi mujer nunca había visto nada igual no duermo desde entonces vale calma tío calma tú eh tienes que ser fuerte vale no dejarte llevar por el miedo tienes mucha razón si te quedas quieto cerca de esas cosas te inocan el diente a ver estaba interesante un juego como se puede apreciar gráficamente muy bueno no 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Por irte porque ahí la tienes ya. Que es curioso ese personaje como transcurre esto no es igual y además escargo en el original tenía pelo. ¿Sabes que estaré bien? Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Está muy bien hecho el juego. Jota, cuidado al máximo. O sea, Capcom ha hecho un grandioso trabajo. Capcom ha hecho un grandioso trabajo. Las cosas como son. Vamos, ya ven la sangre y yo no me pondría... ¿Hola? No jodas. Sí, perfectamente. No lo ve. Si está más tieso el pobre ya que... Te he dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita. Yo me ocupo. ¡Suéltale! ¡Te he dicho que lo suelten! ¡No des un paso más! Mira, Clary, hija. Tú puedes. Como veis, toda esta zona es diferente al original. Totalmente diferente, puesto que no empezábamos aquí. Empezábamos en... En Raccoon City ya. Y aquí sería el camionero. A tomar poco. Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Gracias. Ya me las darás. Si vivimos. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Entra! Os voy comentando mientras... Mientras esto, ¿no? Lo que habéis visto ahí en la animación que Leon hace una cinta y Claire pegó un empujón y no la enganchan. Eso, opino, que debería de haber estado en el juez. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Reddy. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno. Me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. Bienvenido a Raccoon City. Hogar de Umbrella. Pues lo dicho, el juego yo veo que en el gameplay deberían de haberle metido como como tuvo el 3, incluso el Revelation 1 y 2. Que era eso, el poder hacer una cinta o algo así. Y eso, la verdad, me hubiese gustado que lo hubiesen metido, que lo hubiesen implementado. Sé que facilitaría bastante más el juego, yo lo sé. Pero, hombre, yo pienso que sí, que lo tendrían que haber implementado en la jugabilidad. Resident Evil 2. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Todo esto transcurre diferente al original. Que no sé cómo tener huevo de decir eso, después de haber visto lo visto y ver lo visto. O corriendo. Tú lo has dicho. León, da marcha atrás. León, da marcha atrás. Oh, vas a ver. ¿Qué? Joder. León, sal. ¡Sal, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! Otro detalle me llama la atención, después de esa hostia que le ha endiñado y no han saltado los Herba, o sea, vaya mierda de coche de policía Como se puede ver es muy cinematográfico, se ve que se han gastado la pasta en el juego, eso se ve fácil. Eh, se me ha ca... me cago en la puta. No os lo vais a creer, es que soy el Vahini nivel supremo, se me ha desconectado el mando. Es que, es que más mala suerte que yo. Vaya gameplay de este chinabo, se me desconecta el mando tío. Madre mía. Bueno, eso no lo he dicho antes, estoy jugando con mando y yo para mí, que de hecho lo tengo enchufado cargándolo, yo esperaba... esperaba que... coño, que no se iba a desconectar, pues se ha desconectado. ¿Por qué es inalámbrico? Que Vahini que soy, eh. Os comento una cosa por si no lo sabíais, en este juego se puede hacer el medio giro como a partir del 3. Es decir, esto... se hace presionando hacia atrás y el botón círculo o B según a lo que estéis jugando. ¿Playsterismo? O... o Xbox o PC. Que hablando con gente que yo conozco, no sabe que se puede hacer eso. Por eso lo comento. Joder, dentro también hay. David, Mardy, ¿me oís? Hay una salida, está aquí. Perdón, pégale un tiro, ¿no? Pégale nada. Enviad refuerzos, pasillo este. Tengo que ayudarle. Venga, que joder, tú puedes. Bueno, lo dicho, ¿no? Almas infinitas y... Fuera, fuera, fuera. Y tenemos... El lanzacohete infinito. Y... No tengo la Gatling, que raro. Que hay que hacérselo dos veces el juego. Bueno, para mí mismo me la sopla. Me cogería estos dos. Para los jefes uno. Para el otro... ¡Buah! Ya somos Rambo. Ya estamos preparadísimos. Ah, y este del tiro es infinito. Lo dicho, ¿no? Dejaremos lanzacohete infinito para... Para los jefes jefes. Y la metralleta para los zombis y esas cosas. Bueno, y también a lo mejor el lanzacohete para los leaker y eso. Todavía no he utilizado el lanzacohete. O sea, no sé... La metralleta sí, pero el lanzacohete no sé cómo va eso. No sé si es rápido, si es lento, no tengo ni idea. La banda sonora original, la que incluye el juego del remake, en comparación con la original, no hay color. Sinceramente, la original es... Para mí es mucho mejor. Y que lees tener los ovarios bien puestos porque, vamos, tu ve todo eso... Y dan marcha atrás, vamos. Pero cojones, tú también podrías avanzar, ¿sabes? T Somos, tu alma, tu mano... ¡Está bien, te tengo! No, nada, nada... No, nada, nada, nada... Ese hombre no sale en el próximo Resident Evil. Muy bien. Venga, el primer zombie que nos va a durar los últimos meses. Guau. Pero además es infinita, o sea, tiene una cadencia que flipa. El daño no es muy extremo, pero... Si la cadencia... La última vez que jugué era en Hardcore. Para conseguir lanzar cohetitas y no te digo nada. ¿Que le has gustado? Cuidado. Ya voy. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Es que no está muy fino. Yo le hubiese dado una pata a Marvin. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado. Sí. Puedo arreglarme la sola. Vamos. ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies Sí, me he dado cuenta No la pierdas Por si acaso No voy a quedarme mucho Me iré cuando encuentre a Chris ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa, desde hace días Toma palo ¿Vacaciones? Eso, eso es genial Pues te diré más Parece que hay una salida a través de este pasaje Bien Eh Debo ir al hospital No, olvídame No puedo cuidarme solo No No seas ridículo Necesitas... ¡Escucha, Claire! Te asalto Para que puedas ver a tu hermano Toma Lo necesitarás No, vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quién es fuerte Acaba con ellos O corre Esto según con quien lo haga Si con Leon o con Claire Eh... Branagh Actúa con Leon más agresivo Con Claire como más suave Y eso está bien Que no han hecho un corta y pega ¿Sabes? Y esta canción Tío Esta canción es legendaria Lo pillo por si me hiciera falta Si tenemos al hombre con mejor cara de todo el juego ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Vámonos Nada para si lo vamos a coger No es que me haga falta O eso digo ahora Pero venga Esto me lo quito para después Bueno, yo creo que ya le hemos calentado la cara bastante ¿No? Que está fino De hecho yo sé que este está vivo Lo voy a quitar ya Porque más adelante Si no Puede ser un coñazo Ya veréis por qué No os quiero tampoco ahora Desvelar mucho Al respecto Hostia, si se me ha ido Que estas armas ocupan mucho espacio Si voy a retroceder un momento Para conseguir La primera mochila de espacio Mira, está haciendo el pino Y hay una voltereta Y todo Zombi ese es gimnasta Bueno, lo comento Por si hay alguien Que dice Ah, claro Con las armas así Cualquiera se hace el juego fácil Sí, hijo Pero es que para conseguir estas armas Antes lo tienes que pasar mal Ahora son los beneficios Aquí tenemos Lo primero Miro hacia abajo Porque este juego Al igual que la antigua usanza Tengo aquí apuntado En un papelito Los enigmas ya Conforme los iba resolviendo Lo iba apuntando Igual que cuando era un niño Eso hacía ya mucho tiempo Vaya castaña Por lo dicho, ¿no? Que si alguien dice Ah, claro Con las armas infinitas Estas Cualquiera se lo hace Sí Pero es que para conseguir Las armas infinitas Primero tienes que jugar Sin armas infinitas Eso es un leaker Que te quiere hacer el amor Claire Te quiere coger Y da lo tuyo Y lo de tu prima Catalina Aquí tenemos el otro Ya, perfecto Tenemos más espacio Qué tan melodía, tío Qué tan melodía, tío Qué tan melodía Tengo que enseñarte algo Es importante Vale, voy para allá Codio hermano ¿Es el ajo o qué? Fuera Sé que esto se ha dicho mucho De decir Ah, nunca se sabe Si un zombie está realmente muerto O no Pues ya os lo digo yo Como mucho se levantan dos veces No hay una tercera Obviamente con este anda ya Que no le damos opciones Pero lo dicho Los zombies como mucho Se levantan dos veces No más Te doy a ver al señor Granos Vamos a esto Ay, espérate Bueno, si era león La hoja Y el pajarraco ¿No es? Coño, el pájaro Eso Este sí me acuerdo De memoria Hay otras cosas Que no recuerdo Pero como la Conforme iba Haciéndolo Lo iba apuntando Pues tengo aquí Mi chuletilla Has vuelto Ven ¿Qué tienes? Mira esto Dios, ¿lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí Es Leon Kennedy, creo Nuevo Ya me sonaba Puedes llegar a esa entrada La segunda planta Al lado este Vale Voy a por él Muy bien Lo que voy a hacer Antes de ir allí Es abrir esta puerta Porque ya después Arriba Se utiliza la llave Y ya se puede desechar Me he pillado Aquí el medallón Y así nos vamos Haciendo de hueco Pues sí Sí, pero aún no hemos salido Espérate hija No es que era ahí Tan rápido No es que ya se desecha Que yo sé que esto lo hacen Para ayudar al jugador Pero Desde el Resident Evil 1 Llevo diciendo yo Que me llama la atención Que si es la primera vez Que estás aquí No tienes ni idea Cómo sabes Que esa llave Ya no te va a ser más útil Yo sé que lo hacen Para ayudar al jugador Pero es curioso Sí, ya que me estoy poniendo Sí, ya que me estoy poniendo Una sopa Venga Vale caña Vamos Vamos Leon Tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada Sí Estoy bien ¿No tendrás ayer? No Pero me alegra verte Se pone a mamonear En un momento así No te preocupes Tú Ponte a salvo No, en serio Están entrando por la valla Vete ya Viviremos Los dos Viviremos Claire Ya firmar contrato Que salgo en el 4 En el 6 No, no, no No, no No Espérate hija A la caña de la buena Cogemos el fusible Bueno eso no lo he dicho al principio Lo digo ahora Que no voy a hacer el 100% del juego Es decir Que no voy a recoger todos los objetos Y cositas del estilo ¿No? Sino que voy a Un poco a tiro hecho Para que la cosa sea más Más liviana Sea más rápido Y ahora hay que volver Por aquí para usar el cortacadena este ¿Qué? Tiene que ir Mierda Ahora sí que es un disfrute ¿Por qué lo digo? Porque en la primera partida No te puedes permitir reventar a todos los zombies Tienes que disparar Evadirte Etcétera, etcétera Pero ahora no Ahora me voy a vengar Por todos los puñeteros bocados Que me habéis dado en anteriores partidas Por cierto, os quiero hacer una cosa Porque las armas Bueno, esto ya fuera Las armas no No es que tengas que entrar al menú Y tú sabes, ¿no? No es que tengas que entrar al menú Y seleccionarla y tal Sino que tiene un atajo rápido Así que las pongo ahí abajo para que Para que la cosa sea más rapidita Cierra esa Bueno, y aquí aparece ya El primer Amigo Que está ahí arriba Aquí voy a poner en práctica Mi nuevo juguete Como era de esperar Es buenísimo Como era de esperar Esto va aquí Ok Y ya pues No se puede hacer más aquí Así que nos vamos Y así Vamos más rápido Aquí hay otro mapa Unicornio Este no me acuerdo Unicornio de pescado Escorpión Jarra de agua Pescado Pescado Escorpión Escorpión ¿Dónde anda? Aquí Y jarra de agua Perfecto Y ahora ya lo que hay que hacer es ir A la zona superior Para conseguir el El tercer medallón Aquí vamos a hacer una cosa Que me di cuenta Que es que se caiga Y no sé si pasará o no Pero al tener la pierna ahí El juego interpreta Que hay un obstáculo Y se supone Que la estantería No tendría que caerse Si ha caído Un buen sitio El zombie Que no estoy seguro Y ahora No pues si se cae Voy preparando esto ya Pues vamos Yo lo he hecho Y Y se ha quedado A veces la estantería De pie En la Diosa El arco Y la serpiente Diosa Arco Y serpiente Perfectito Venga Que salga ya el Likker Que le voy a dar Todo el humor Joder Esto ya es otra historia Venga Tú puedes Ya pues ya nos vamos Ahí Ya vamos a abrir El pasadizo Y vamos a seguir Avanzando Bueno Marvin sigue vivo Bueno Marvin sigue vivo Debo darme prisa Está hecho polvo Pero Sigue vivo Esto también se desarrolla De parte De parte De forma diferente En el original No se iba por aquí A A la parte Del garaje De la comisaría Y tal No se iba por aquí Parece que lleva Al subsuelo Bien Podemos salir de aquí Eh Marvin ¿Sabes? Encontré la salida Marvin Vamos Voy a sacarte Venga Tiene Perfecto No le ve El 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 Las dos Me Hija No Yo 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 Sálvate Venga Tenemos que ir a un hospital Por favor Claire Ambos sabemos Cómo termina Esto Sal de la ciudad El pobre Tío No puedo dejarte aquí Claire Por favor Vete Hazlo por mí Vale Vale La imagen El pobre Tío Bueno Bueno Ya hemos llegado aquí Lo que voy a hacer Es guardar La partida Y Voy a Guardar La partida Y Voy a cortar aquí El vídeo Para que no sea Muy largo Pero Si no hay Si no hay Contratiempo Creo que Corto este vídeo Pero iniciaría La segunda parte Para tener Dos vídeos Por lo menos Y Tú sabes No Ir preparándolo Y tenerlo Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo capítulo Muchísimas gracias Y hasta la próxima Que nos vemos No